Y en Estados Unidos ya se fabrica la nueva Hammer eléctrica. Vamos a hablar un poco de tecnología y esta novedad que con respecto a la pandemia no pudo lanzarse. Lo cierto es que debe cubrir una demanda de 125.000 reservas allí que General Motors recibió desde su lanzamiento. Es una mole de mil caballos. El renacimiento de la nueva Hammer fue de las últimas novedades que se conocieron antes de que el mundo quedara bajo las sombras de la pandemia. Este anuncio que confirmaba su regreso fue televisado a través del anuncio publicitario en Super Bowl 54 cuando Pat Mahome señaló y justamente ganó su primer título de fútbol americano con Kansas City Chiefs contra San Francisco. A casi dos años de aquel anticipo, la versión eléctrica del todoterreno más radical ya empezó a salir de la línea de producción. Pasaron más de 680 días desde aquel domingo 2 de febrero de 2020 hasta el momento en el que la primera unidad se asoma y se asomó en la planta de Detroit que fuera inaugurada el mes pasado por el presidente Joe Biden. Bueno, expeditivos en General Motors no demoraron en poner en marcha la factoría también para satisfacer la enorme demanda que generó el nuevo producto. Allí vemos la renovada Hammers no es una marca sino un modelo de GMC, uno de los emblemas de camionetas y 4x4 en Estados Unidos y viene en formato de pick-up al menos en esta nueva primera versión y con las mismas presentaciones descomunales que tenían sus antecesores en la etapa previa a la bancarrota de GM, estamos hablando de General Motors a fines de la primera década del siglo XXI. No, es la misma, la misma Hammer que condujo el propio Biden al dejar inaugurada la llamada Factory Zero en las nuevas afueras de Detroit, ya que tuvo Libra James como estrella invitada para participar y anticipar su regreso en aquella final de la NFL de 2020 jugada en Miami. Allí vemos todo un lujo y un nuevo lanzamiento para lo que viene en tecnología esta Hammer que ahí estamos observando. ¡Gracias!